Me tratas como una princesa y me das lo que pido Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito Cuando estamos solos te juro no me falta nada Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado salvaje Tú me has dado tanto que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Huele como me gusta Me besas como me gusta Me agarras como me gusta Sigue así que a mí me gusta Cómo muere la fruta Si sale de noche me asuta Sin mapa conoces la ruta Así así que me gusta Sigue aquí Papi estoy pa' ti Dale atrás Que así somos las de Bronx Don't stop Muévete más Que sigues la fiesta conmigo nomás No pierdas el enfoque No pierdas el enfoque Papi tienes la clase Cuando apenas la toque Home run con tres envases Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado salvaje Tú me has dado tanto que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? Yeah Yeah ¿Y el anillo pa' cuándo? Yeah Tienes el lock ¿Y el anillo pa' cuándo? Yeah Yeah ¿Y el anillo pa' cuándo? Yeah Tienes el lock Mira Yeah